El Mercado Victoria de Teciutlán dará seguimiento a temas de salubridad para el bien del lugar y de los usuarios del mismo, agendando como cada año algunas acciones que favorezcan la limpieza e higiene de cada uno de los locales comerciales, trabajando de la mano con la regiduría de salud de esa localidad, expresó Juan Carlos Martínez García, secretario general del Mercado Victoria, recordando que al tener una fecha exacta, entonces lo hará saber a sus clientes para que se preparen adelantando sus compras. Tenemos por ahí una fecha todavía no bien definida, que es en el mes de marzo, para hacer lo que es la fumigación, desensolve de los drenajes y descacharramiento del inmueble también. Y pues te decía yo que lo hacemos en participación con ellos, porque a final de cuentas ellos vienen, nos supervisan, checan que inclusive a veces la empresa que tenga a bien a darnos al servicio de fumigación, cumpla también con los requisitos que ellos piden como dependencia de gobierno. La población puede estar tranquila de que el Mercado Victoria cuenta con una supervisión de parte de la regiduría de salud, contando además de estos requisitos y acciones continuas, con la documentación necesaria que avala la venta de alimentos, recordando que a lo largo del año se planean varias fumigaciones con el único propósito de mantenerse en regla y ofrecer a su clientela el mejor servicio que puedan tener, además de la calidad de sus productos. Más que nada es por la salubridad que genera, en este caso la limpieza, que en verdad la gente tenga certidumbre de que viene a un centro de abasto que cumple con todos los requisitos sanitarios, todos los compañeros de los diferentes giros, llámese carnicerías, pollerías, negocios que venden de comer, pues tienen que cumplir con ciertas normas de salubridad y eso es lo que también le da confianza a la gente que viene día con día aquí al Mercado Victoria a hacer sus compras. El secretario del Mercado Victoria agradeció a la población por la confianza que ha tenido de la gente a lo largo de los años. Reiteró la invitación para que acudan a consumir sus productos, recordando que son frescos y de buena calidad, pero además garantizó que estarán trabajando por ofrecer un espacio digno para todos los que acuden, desde la mejora con algunas obras hasta la limpieza del interior y exterior del mismo, en correspondencia a la presencia de la gente que diariamente acude a ese sitio para adquirir sus productos. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago. ¡Gracias! ¡Gracias!